De hace días que tú no estás De su vida, ¿de qué será? Yo por la noche te suelo pensar Y tú no estás, y tú no estás Y el pecado siempre me llama Como cuando te pone en mi cama Somos de calle y cero drama Yo le caigo, tú solo una más Y el pecado siempre me llama Como cuando te pone en mi cama Y el pecado siempre me llama Y el pecado siempre me llama La historia me la tengo encendida Nadie puede comentar porque no sabía Cuando nos encontramos y que hacía mía Estoy siendo fría y ya está encendida Tú sabes que la llama la tengo encendida Diga, 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 diga Y el pecado siempre me llama Y el pecado siempre me llama Y el pecado siempre me llama Sorry, entra el UCT Con otro cuadro LCD Smoke in the road A tu favor encanta mi flow Cuatro vello globo Leave me long, leave me long Hora de prender el flunk Hora de prender el flunk Hora de prender el flunk Leave me long, leave me long Hora de prender el flunk Hora de prender el flunk Hora de prender el flunk Leave me long, leave me long Y el pecado siempre me llama Como cuando te pones en mi cama Somos de calle y cero drama Yo le caigo, tú solo un drama Y el pecado siempre me llama Como cuando te pones en mi cama Y el pecado siempre me llama Y el pecado siempre me llama Tú sabes que la llama la tengo encendida Nadie puede comentar porque no sabía Y el pecado siempre me llama Y el pecado siempre me llama No sabía, 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 no sabía Gracias por ver el video.